Si alguna particularidad podemos atribuir a la Edad Media fue el ser un escenario, el occidente europeo, de contactos de intersección entre diferentes culturas, particularmente la judía, la cristiana y la musulmana. Estos contactos culturales fueron intensos durante mucho tiempo y tuvieron unos escenarios coyunturalmente muy importantes. En concreto, las cruzadas y las guerras que se desarrollaron en torno al Próximo Oriente y la recuperación de la Tierra Santa fomentaron un contacto, un intercambio, por un lado comercial, aunque fue un choque violento, también estimuló un intercambio comercial. Por ejemplo, algunos pueblos como los Pisanos fueron especialmente sensibles a acudir a estas regiones. Y aquello fue, digamos, un estímulo para el desarrollo de intercambios culturales y científicos, por supuesto. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando cuando la expansión en Occidente de los territorios cristianos fomentó la conquista y acabó con la persecución concretada en los pogromos, por ejemplo, contra los judíos y el desarrollo de la Inquisición que deterioró sistemática y progresivamente lo que había sido, como veremos, un interesante intercambio cultural. Como he dicho, el primer gran escenario que debemos remarcar es el Oriente Próximo, aquel de las cruzadas, donde existían centros culturales de primerísimo orden, subrayo el caso de Antioquía, donde se produjo esta intersección de individuos que se instalaron progresivamente y que vieron que se podía obtener una gran masa de información, pero que había que traducir de las otras lenguas en las que estaba escrita concretamente el griego y el árabe. Con lo cual, en este escenario ya empieza un proceso de traducción de obras que posteriormente los cruzados o aquellos individuos también que empezaron a realizar los intercambios comerciales en aquel escenario devolvieron a sus tierras de origen. En realidad, si nos situamos, por ejemplo, en el entorno de las prácticas médicas, del conocimiento teórico y práctico de la medicina, con lo que respecta al mundo árabe y el mundo latino, las diferencias eran realmente muy importantes en beneficio de los primeros del mundo árabe. Pero este contacto planteó la posibilidad de una transferencia de conocimientos, es decir, el incorporarse esa medicina árabe más rica, más eficaz, que acabó siendo muy pronto atrayente, seductora y que se tradujo, como he dicho, desde muy pronto. Pero al mismo tiempo, en el escenario europeo, y concretamente en torno al siglo XI en Salerno, aparece la primera escuela de medicina que va a iniciar un movimiento de traducciones, digamos, propio, realizado ya en el escenario, como digo, del occidente europeo. Otra de las grandes escuelas que se desarrollará también de traducción, pero en el siglo posterior, será Toledo. En Toledo convergen un grupo de traductores de procedencia muy diversa, e incluso de religiones diversas, como indican sus nombres y sus apellidos, que colaboraron, construyeron una empresa colaborativa, que ayudó a introducir un contingente de literatura, una masa de literatura y de conocimiento importantísimo. Bueno, el Mediterráneo acabó siendo un escenario, durante toda la Baja Edad Media, ya situémonos en el siglo XIII al XV, un escenario de confluencia de estas tres religiones, tres religiones del libro, que se las ha llamado y teístas, y sus miembros, los miembros de estas religiones dedicados al estudio, compartieron, tuvieron unos intereses comunes muy evidentes, incluso sintieron una admiración profunda y una confianza mutua, que en ocasiones puede resultar sorprendente. En la medicina, de hecho, se superaron todas estas diferencias religiosas, de tal manera que un clérigo podía estar manejando la obra de un médico islámico, como un empírico musulmán podía estar atendiendo en un hospital a un paciente cristiano, o no olvidemos, un hospital fundamentado sobre la Cáritas cristiana, es decir, no hay ninguna reserva en ser atendido o recibir la atención de gente procedente de otras religiones. Bueno, toda esta masa de información tuvo que armonizarse con la fe, o sea, cada una de las religiones tuvo que encontrar la manera de armonizar su fe con la filosofía natural aristotélica, para quitar, digamos, esa sospecha de paganismo o de ir en contra, incluso, de los principios de cada una de las creencias. Esto generó debates y tensiones, sin duda, pero, con el tiempo, determinados personajes consiguieron poder adaptar, digamos, poder acomodar estos conocimientos a cada una de las religiones. En el caso del cristianismo, debemos a los dominicos Alberto Magno y Tomás de Aquino, el haber hecho esta labor durante el siglo XIII. Maimónides ya lo había hecho también, o lo hizo durante la época con el judaísmo, y siglos antes debemos decir que los islámicos, el mundo islámico, ya había conseguido esta armonización o, como mínimo, esta posibilidad de manejar el conocimiento clásico sin interferir con su religión.